¿Y tú? ¿Te acuerdas? Solo escucha La sony Si tú me dejaras, mi vida no valdría nada Me perdería, solo y triste, acompañado de este dolor Te diría que eres mía, nunca te dejaría mi amor Ya que somos tú y yo, las notas de esta canción Me pierdo en el aire con tus besos Solo respiro de tu aliento Te llevo a donde voy, por ti respira mi corazón Me pierdo en tu cuerpo a cada momento Me siento el príncipe de los cuentos Eres mi otra mitad, la que amo en realidad Yo te diría que eres mía, nunca te dejaría mi amor Porque somos tú y yo, las notas de esta canción Me pierdo en el aire con tus besos Solo respiro de tu aliento Te llevo a donde voy, por ti respira mi corazón Me pierdo en tu cuerpo a cada momento Me siento el príncipe de los cuentos Eres mi otra mitad, la que amo en realidad Mi otra mitad, la que amo en realidad Mi otra mitad, la que amo en realidad Ah, 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 ah Gracias.